Yo estaba bien por un tiempo, volviendo a sonreír, luego anoche te vi, tu mano me tocó, el saludo de tu voz. Yo estaba bien por un tiempo, volviendo a sonreír, luego no me tocó, el saludo de tu voz. Yo estaba esperando por ti, ¿sabes que con solo un brush puedes cambiar el mundo? Déjame mostrarles algo. ¿Ves cómo es la naturaleza? Cuando los hombres vienen aquí a disfrutar y cuando se moran, los dejan mucho peor. Esto es muy complicado, ¿tienes que la belleza puede salvar el mundo? Tengo un presento para ti. Esta es tu personal red box, tienes que abrirla. And face your fears I'm afraid to open I don't know what come out of it Just do it You will find yourself, trust me I have another present for you Llorando, llorando No es fácil de entender Que al verte otra vez Yo esté llorando He estado llorando Por tu amor Y llorando Por tu amor Everything is just illusion and recorded on the tape Solo y llorando 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 No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!